AIGE ha realizado un estudio paneuropeo con 6.000 consumidores, 1.000 de los cuales españoles. Este estudio ha concluido que el 70% de nuestros hábitos de lavado son herdados de nuestros padres. Pues sí, lo he visto en casa, un poco mi madre, mi familia, y ya está, lo he aprendido ahí. Uno en cada tres consumidores encuentra las etiquetas de la ropa confusas. No, no, no las entiendo mucho. Bueno, a veces las etiquetas nos pueden llevar a equívocos. Por ejemplo, las etiquetas que pone 30 grados no quiere decir que lo lavemos a 30 grados, quiere decir que 30 grados es la temperatura máxima. Depende de qué material sea la ropa. El casmir la seda lo lavaría, ¿no? Uno en cada tres no compra una prenda si en la etiqueta está que la limpieza es en seco. Tendemos a comprar otro tipo de prendas porque no entendemos el etiquetado. Al final no compramos casmir, no compramos seda, por ese miedo al lavado. Yo creo que hay que empezar a perder el miedo. Las nuevas tecnologías permiten lavar mejor. Mis colecciones son colecciones exquisitas en tejidos. Evidentemente, nosotros el 80% de las colecciones sí se pueden lavar en estas máquinas inteligentes. Aconsejamos un buen lavado. Aconsejamos que se lave menos y se lave bien. El 67% de la ropa que tiramos es porque se ha encogido, porque no se han quitado las manchas o porque se ha cambiado el color. Si aprendiéramos a cuidar bien nuestra ropa, nos iba a durar como alrededor de nueve meses más, lo que iba a reducir la huela de carbono, agua y residuos en alrededor de 20 a 30%. Hay que tender a que la ropa perdure en el armario, hay que tender a conservar las cosas. Yo creo que unos buenos hábitos de lavado hacen que nosotros también tengamos esa ropa que perdure en nuestros armarios. Esa ropa que siempre queremos que esté ahí y que incluso la pueden heredar nuestros hijos. Entre 2000 y 2009 la industria textil ha incrementado un 40% y hasta 2050 sabemos que va a triplicar. Nosotros como consumidores somos responsables por el impacto ambiental con nuestros hábitos de lavado. Yo sé que hay ropa delicada que se puede lavar a máquina, pero hay otras prendas como la seda natural, como las organzas, de todo ese tipo de cosas que me gusta más lavarlo a mano. Lavar a mano es gastar demasiada agua, gastar demasiado producto, no siempre es bueno lavar a mano. Lavar a mano sí sé que gasta más agua y más de todo. El Care Level Project es un proyecto de eje al que se han sumado distintas empresas del sector textil, como diseñadores, instituciones de sostenibilidad ambiental, empresas de moda y el principal objetivo es actualizar los hábitos de lavado. Estamos en un momento en que el lavado inteligente es demasiado bueno. Yo creo que hay que hacer caso a este tipo de cosas porque aparte de ayudar al medio ambiente nos ayudan a nosotros, ahorramos energía, ahorramos producto. Lavar bien no quiere decir lavar mucho, quiere decir lavar en los programas indicados y también no llevarlo siempre a la tintorería. Hay muchos químicos, muchas historias que ensucian el medio ambiente y creo que hay que protegerlo. Proteger el medio ambiente es lavar bien y lavar correctamente. Y para mis amigos del norte y de Coluña y de por ahí, que sepáis que la ropa delicada, el casmir, la seda, se puede meter tranquilamente en la secadora. Es una llamada al cambio, a cambio de nuestros hábitos de lavado para proteger el medio ambiente. El mensaje es no lavar de más. No laves de más. No laves de más. Gracias.